Muchos tienen una idea de cómo puede ser vivir en Amsterdam y probablemente muchas de esas ideas estén un poco equivocadas, un poco lejos de la realidad. Lo sé porque yo también la tenía y ahora que estoy viviendo acá me estoy encontrando con otro tipo de cosas. Es decir, es como un choque de expectativas versus realidad. Así que hoy les voy a contar todas esas primeras impresiones de vivir en Amsterdam. Pero no lo voy a hacer aquí porque esta bicicleta no es mía. Vamos a otro lugar. A ver, estamos en Funderpark, el parque más grande del país, el parque más grande de Amsterdam. Y en este día de verano, en esta ola de calor, estamos a 31 grados. Quiero aprovechar de hablar de mis primeras impresiones acá en la ciudad de Amsterdam. Porque como les mencioné en la introducción, todos tenemos una idea de cómo puede ser vivir acá. De lo congestionada que puede ser la ciudad, de lo difícil con todo el tema turístico, de lo liberal con todo el tema de las drogas y el barrio rojo. Y todas esas cosas. Y además que ante la vista de todo el mundo, esta es como las vegas de Europa. Cuando quienes la utilizan como las vegas de Europa son los turistas. Porque los que viven acá, ciertamente, tienen una mentalidad bastante abierta, pero no tan así. Así que voy a ir mencionando punto por punto todas mis primeras impresiones de estos días que tengo acá viviendo en Amsterdam, que son como un poquito más de tres semanas. Estoy reciente todavía, por eso vamos a hablar de primeras impresiones y no de toda la vida en general, porque me falta mucho por conocer de esta ciudad. Por primera vez hice una chuleta, un papel con todas mis anotaciones. Normalmente lo hago en el teléfono. Y se me quedó. Así que vamos a dejar que fluya la experiencia. Lo primero que me ha sorprendido es que yo tenía una idea de que Amsterdam era una ciudad muy grande. O sea, sí no era comparado con las ciudades de Latinoamérica, que son inmensas, o de otras partes de Europa, que no conozco mucho. Pero ciertamente me parecía bastante grande en comparación a los pueblos donde yo vivía, la ciudad es pequeña donde yo vivía. Pero estando acá, me doy cuenta que sí es pequeñita. O sea, por más que viva las afueras, llegar al centro es súper fácil. Eso sí, en bicicleta. En esta ciudad son muy indispensables las bicicletas. Que vamos a ese segundo punto. ¿Qué tan necesaria es una bicicleta acá en Amsterdam? Quería hacer un video al respecto contándoles toda mi experiencia alquilando esta bicicleta y cuando estaba buscando otra bicicleta para comprar y todo eso. Pero bueno, sí es muy necesaria una bicicleta en esta ciudad porque el pasaje cuesta, lo mínimo que cuesta es 1.90 si tienes una tarjeta de transporte. Y ponte, si quieres ir al centro una sola vez, ya son 3.80 euros al día. Si quieres ir dos veces, que si vas para el centro y luego para el gimnasio, en mi caso el gimnasio no me queda tan cerca, tendría que gastar unos 7 euros o al menos que combine si voy al centro y aprovecho y hago todo por allá una vez. Pero lo cierto es que eso multiplicado por todo el mes son bastantes gastos. Sobre todo si eres una persona como yo que va a estar saliendo mucho si tienes tu rutina y tu trabajo te queda cerca de tu casa, no hay problema. Pero si vas a estar moviéndote bastante frecuente por la ciudad, una bicicleta es súper indispensable. En este caso yo pago 18 euros por la bicicleta mensualmente. Bueno, me cobraron 21 la primera vez. Todavía no estoy claro, pero entre 21, 19 euros, 18, por ahí está la cosa. Métanse en Swap Fits que ahí les va a decir los precios. Lo cierto es que prefiero pagar 18 euros al mes que estar pagando 4, 5 euros, 7 euros al día que se me pueden ir unos más de 30 euros al mes. Ahora, si te compras una bicicleta de segunda mano, te ahorras muchísima plata en esta ciudad porque con una bicicleta, como les digo, puedes recorrer toda la ciudad. Yo vivo ahorita un poquito tirando hacia el sur, sur, este, y la verdad que me toma unos 15 minutos llegar al centro de la ciudad. O sea, súper fácil. Sí es una locura andar en bicicleta en Amsterdam. O sea, es una adrenalina loca. A veces se juntan como 30 bicicletas de un lado, 30 bicicletas del otro lado. O yo diría que más. Yo diría que más. Y cuando cruzan, a veces se entremetren entre todas esas bicicletas. O sea, es una locura total. Algo que está un poquito más organizado en otras partes de Holanda. La cultura. La cultura de Amsterdam. Ciertamente, yo pensaba que era muy diferente. Yo pensaba que acá había 0, 0, 0 cultura Dutch. Pero resulta que no. Sí hay bastante cultura holandesa en esta ciudad. Y eso me sorprendió porque esa era una de las expectativas que tenía o de lo que yo pensaba. Y creo que muchas personas piensan de que en Amsterdam no hay mucha cultura Dutch. Y yo sí lo pensaba. Pero resulta que caminando por las calles, alejado un poquito del centro, si te encuentras muchos holandeses tomando el sol al lado de un canal, comiéndose un broche, un pancito, en un parque, hablando con amigos en terraza, viviendo su vida tranquila y cotidiana. Si te lo encuentras. Entonces, eso me gustó de la ciudad. Porque a pesar de ser una ciudad más grande que todas las otras ciudades de Holanda, sigues teniendo esos momentos de tranquilidad. O sea, los holandeses que viven acá buscan esos momentos de tranquilidad a pesar de lo movida que es la ciudad. Porque caemos en lo mismo. Lo que es movido es el centro. Todo lo que es el círculo de los canales ahí, eso es movido. Pero fuera de eso, la vida en Amsterdam es muy tranquila. Y eso me sorprendió. Algo que no me ha gustado. En Amsterdam no saludan. O sea, sí saludan, pero no saludan como en otras partes de Holanda. En Holanda, en general, las personas cuando tú vas caminando por la calle te dicen, hi, hello, huyadah, o cosas así como si te conocieran. Pero esto sin conocerte. Y acá en Amsterdam no. Acá las personas en Amsterdam van a lo suyo. Sobre todo los extranjeros, sí. Hay muchos extranjeros. Y, por ejemplo, ahorita estoy en una parte que es una zona estudiantil de Amsterdam. Y ahí hay muchos extranjeros. Y se montan en el ascensor sin saludar. Se montan así como si fuésemos dos enemigos. Eso sí me chocó bastante porque yo tengo acostumbrado a saludar. Yo trato de saludarlos, pero a veces entran con una cara como que ni me hables, que yo digo, ok. Y eso sí extraño de vivir en otras partes de Holanda. Algo que cambia mucho en esta ciudad es la vida nocturna. La vida en general. En otras partes de Holanda es muy difícil que encuentres algo abierto después de las 10 de la noche. En Amsterdam también las cosas cierran temprano y abren tarde. Pero hay algunas cafeterías que si encuentras tipo 8 de la mañana abiertas. Hay discotecas, bares y todo eso que cierran súper tarde, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Incluso hay otros que cierran a las 4 o 5 de la mañana. Y los supermercados acá cierran a las 10 de la noche. En otras partes, en Arne y en los pueblos donde yo he vivido, cierran a las 8. Algunos cierran a las 7. Y eso es horrible porque a veces tú quieres hacer una compra tarde y no puedes. En cambio acá eso de que cierran a las 10 de la noche te da la facilidad de que si quieres comer tarde o quieres comerte un snack o quieres comprar cerveza en el supermercado, lo puedes hacer hasta las 10 de la noche. No sé si todos los supermercados estarán abiertos hasta esa hora, pero los que he tenido cerca y los que he tenido la oportunidad de visitar, sí. Entonces, eso es un punto positivo de vivir en la capital del país. El ruido de la ciudad. Esto es algo que me ha chocado bastante y de hecho no me dejas ni dormir. Estoy acostumbrado a la tranquilidad. Me chocó cuando me mudé del pueblo a la ciudad donde vivía, que es Arne. Me chocó un poco porque se escuchaba el ruido del trolebus y de algunos vecinos en la noche, cosas así, pero mínimas. Y acá es otro nivel. Sigue siendo una ciudad con poca contaminación sonora, sí, pero entre las demás ciudades de Holanda es una ciudad muy escandalosa. Se escuchan ambulancias todos los días. Bueno, vivo cerca de la oficina del edificio de las ambulancias. Eso también cuenta, pero se escuchan gente pasando por la calle, eso que no vivo en el centro, se escuchan carros, motos, o sea, hay mucho ruido, mucho ruido en las noches. Yo estaba acostumbrado a la tranquilidad hablando, hablando es súper tranquila y Amsterdam ciertamente tiene esa diferencia ahí. Mucho ruido, tiene contaminación sonora, sí, pero diferente a otras ciudades de Europa que he tenido la oportunidad de visitar. Aquí se sigue manteniendo mucho el silencio en las calles. Lo que más escuché es el rin rin de las bicicletas. El tema de las viviendas. Yo sé que muchos están pendientes de ese tema de las viviendas al igual que yo. Sí es realmente complicado, pero les voy a decir qué es lo complicado del tema de las viviendas acá en Amsterdam. En todo el país es complicado, pero hay más facilidades que acá. Acá sí hay viviendas, acá sí hay alquileres, sí hay habitaciones para alquilar. El problema es que la demanda es demasiado alta. O sea, tú quieres aplicar para una habitación y están aplicando 60 personas, 30 personas y eso es lo que lo hace complicado porque obviamente ellos van a elegir perfil por perfil, quizás le escriban a las primeras 10 personas y ven cuál tiene mejor característica o qué es lo que ellos están buscando y esa persona elige. Otra cosa que es una ladilla acá de los alquileres es que ellos están pendientes de, no sé, ser el mejor amigo del mundo. Entonces te piden queremos una persona que socialice con nosotros, que una vez a la semana se sienta a jugar con nosotros, que una vez al mes cocine entre todos juntos, que tengamos reuniones, que nos sentamos a leer. Te piden una cantidad de cosas absurdas. O sea, yo lo que quiero es una habitación para dormir y ya. No estoy pendiente de hacer amistades internacionales que si surge, surge, pero lo que quiero es una habitación, no quiero un plan vacacional. Entonces, eso sí me pareció bastante raro y las opciones para conseguir vivienda están súper difíciles, de verdad, que tienes que describirte súper bien, tienes que presentar una buena imagen de ti, decir cuál es tu trabajo, a qué te dedicas y para una persona como yo que se dedica a las redes sociales es muy complicado dar una descripción que a ellos les suene bien como para elegirte a ti. Decir soy youtuber, decir soy creador de contenido es un poquito complicado. Entonces, para mí ha sido difícil, pero sí he visto muchas, muchas, muchas opciones, sobre todo en Side Oost por donde está el Belmer que es una zona no tan tranquila o con tan buena reputación como otras partes de Holanda, ahí se ha visto más opciones. Ya para apartamentos sí también es un poquito complicado el tema. En los grupos de Facebook también vi muchas, muchas, muchas opciones para alquilar y publican constantemente a cada rato. si hay vivienda, si hay, el problema es que hay mucha gente buscando vivienda y los precios, los precios sí están por las nubes. O sea, una habitación 800, 900 euros en todo lo que es Amsterdam, si te bajas las afueras puedes conseguir 700, 800, igual, no cambia mucho, pero en el centro de Amsterdam te puede costar 900, 1000 y un apartamento de dos habitaciones está ruego a conseguir también, está entre los 1800 y 1900 euros. Entonces, el costo de la vida aquí es bastante alta, ya yo lo sabía, he estado dispuesto a aceptar las consecuencias de vivir acá y esa es una de ellas. Entonces, si es algo que me ha chocado y a la vez, porque ya lo tenía en mente. ¿Ha valido la pena venirme para acá, para Amsterdam? ¿Qué pienso hasta este punto? Pues, que ha valido completamente la pena. Es una ciudad, como lo dije en el motivo de por qué me mudé para acá, que tú sales y te inspira. Tienes la facilidad de encontrarte con otras personas que viven acá. Si son personas que viven en el sur de Holanda, en el norte de Holanda, en el oeste, donde sea que vivan, en el este, esas personas van a venir a Amsterdam, a diferencia de vivir en otra ciudad, que esas personas no van a visitar, por ejemplo, quizás Leiden, o quizás no van a visitar un perrito, o quizás no van a visitar Arne, Alkmar, Utre, Utre puede que sí, pero todo el mundo viene a Amsterdam, indiferentemente de donde vivan. Entonces, puede que estés tan lejos de las otras personas como en otra ciudad, pero al ser la capital, todos vienen hacia acá y lo mismo pasa con los extranjeros, con los turistas. Todos vienen a Amsterdam, es la primera opción y segunda opción están otras ciudades, pero Amsterdam es la prioridad para las personas que visitan este país. Entonces, eso me ha facilitado mucho a la hora de encontrarme con otras personas, de socializar, de hacer nuevos amigos y tu vida se vuelve un poquito interesante de cierto modo. Y por otra parte, me inspira, me inspira a salir en las mañanas para el gimnasio y andar por estas calles, por estos canales, por esta arquitectura, pararme, tomar fotos, hacer una toma de video. O sea, la sensación que se siente estar en esta ciudad por las mañanas, por las tardes, de sentir que perteneces acá es otra. Es una sensación que no la vas a sentir si vienes como turista o si pasas cinco días acá. No, cuando tú haces vida acá, comienzas a hacer vida acá, que vas para el gimnasio, vas al súper, te encuentras con amigos, vas a trabajar un café, al lobby, un hotel, a donde sea, es cuando de verdad sientes que, oye, estoy viviendo acá y eso de ver los canales, de ver los botes pasar, de ver los atardeceres, los amaneceres, o sea, es hermosísimo y te llena de tanta satisfacción y de tanta inspiración a nivel creativo también. O sea, para las personas que se dediquen al mundo creativo, esto es una ciudad que potencia tu creatividad y eso me ha encantado estar acá. Entonces, siento que ha valido la pena, vale la pena el precio. Como una persona que puedas trabajar, que tengas un trabajo fijo, las oportunidades laborales acá son altísimas. Puedes que consigas trabajo también, pero no sé si lo compense tanto como a mí. Quizás sí, porque te sientes mejor, pero yo lo veo desde el punto de vista creativo y por el motivo por el que me vine para acá que ya se los conté también. Otra cosa, el clima. Me di cuenta por primera vez en estos casi cuatro años que tengo acá en Holanda de que el clima en Amsterdam sí me va por qué tal, pero pensé que era como que, bueno, casualidad que está lloviendo y allá no. No, acá por al menos hay unos tres grados de diferencia de aquellos lados donde yo vivía, que es el oeste. el oeste. Allá es más cálido, el calor se siente mucho más, se siente el calor mucho más seco, hay mucho menos viento y la temperatura más alta. Un día me tocó estar allá a 27 grados y llegó a Amsterdam y estaban a 23, 24 grados. Entonces, esos pequeños grados de diferencia y el viento que hace acá hace que cambie la cosa. Pero, eso sí, en invierno es peor porque acá hay más viento, hay más lluvia, suele estar más nublado que en otras partes de Holanda por la posición geográfica. A pesar de ser un país pequeño, varía la temperatura y eso no lo tenía en cuenta hasta ahora que estoy acá. Pues, y creo que sí me acordé de la mayoría de mis primeras impresiones en Amsterdam. Sí, recuerdo otras, se las digo en un próximo video o les hago una actualización de este video. Y bueno, les cuento que he estado trabajando en una guía para que las personas puedan conocer esta ciudad como yo la conocía, desde mis ojos, desde los puntos más bonitos, desde las cosas que más me llaman la atención, de esos lugares esenciales que tienes que conocer. porque así se llaman lugares esenciales, así que se lo voy a dejar en la descripción, se lo voy a dejar por aquí arriba, por acá arriba creo, el link del video también y por acá para que lo puedan ver. Así que nada muchachos, esas han sido mis primeras impresiones de Amsterdam. Si algo de esto te ha sorprendido o quisieras saber algo más, déjame un comentario y nos vemos en un próximo video. Chaito. Chaito.